Bueno, está Julio Piumato, que es el Secretario General del Gremio de Judiciales y además un hombre de confianza de Hugo Moyano. Piumato, ¿no se les va la mano a los docentes con 13 días consecutivos de paro en la provincia de Buenos Aires? ¿No hay acá una intencionalidad política detrás? No, yo creo que no. Hay varias aristas para medirlo. Hoy en el pleno de la CGT habló Miguel Díaz y la crítica que se le hace a la dirigencia mayoritaria de provincia es que la situación que llegaron los docentes hoy es las concesiones que hicieron al gobierno en los últimos años, ¿no? Con aceptar sumas fijas, con un montón de cuestiones que deterioraron el salario de los docentes y hoy frente a una situación de ajuste y de dispares de la inflación evidentemente a los docentes les toca, no solo de la provincia de Buenos Aires sino de muchos lugares del país, les toca afrontar esta crisis con salarios que son paupérrimos. Yo le preguntaría al gobernador ¿qué modelo tiene para Argentina de Educación? Que los maestros sean esclavos como en la antigüedad, que los educadores eran esclavos. Se le daba un plato de comida, se le ponía una cobija y educaban a los hijos de los patrones. Entonces, ese es el modelo. Alguien piensa, hoy escuché a Varadeli, estoy de acuerdo, los ministros vivirían con el sueldo de los docentes. Entonces, ¿cómo se puede pensar? Hoy, los números nuestros de la CGT, se necesitan 6.800 pesos una familia de tiempo para no ser pobre en la Argentina. Como una parte de los docentes, están en ese nivel. ¿Desde qué perspectiva? Entonces, el responsable de estos días de paro es el gobierno. Es el ajuste que está haciendo el gobierno nacional, que como vos decís, se calla la boca, y la expresión de la provincia de Buenos Aires es una expresión importante por el número de docentes, pero es que está planteando una realidad. Yo digo, todos hablan, pero ¿cuánto tiene que ganar un docente? Digámoslo, pongámosle el número. Y lo que no ha hecho el gobierno de la provincia de Buenos Aires es mover la masa que invierte en la solución del conflicto docente. Ahora, es cierto también que Varadeli, ayer en esa multitudinaria marcha en La Plata, subió el tono, ¿no? Dijo, guarda con tocar el sueldo docente porque los vamos a ir a buscar a cada uno de los rincones de la provincia dando la idea de que iban a promocionar los escraches. Y después este episodio de violencia... Yo lo escuché después de la conferencia hoy, puedo tener mi diferencia con Varadeli, y dijo que no es política de ellos la de los escraches, solo la justificaron en la Argentina cuando estaban los genocidas por la calle, así que hoy creo que... Ahora, usted que conoce la interna sindical, ¿qué está pasando acá? Porque estamos hablando de gremios que están muy alineados con el kirchnerismo. Cetera, forma parte de la CTA... Pero lo que nosotros decimos siempre, el alineamiento con un gobierno que lleva adelante el ajuste llega hasta que se escucha la voz de los trabajadores. Es decir, ningún dirigente que, digamos, que quiera representar y cumplir las funciones para las que se hubo elegido, puede bancarse estas políticas de ajuste sentado al calor del poder. El poder le da calor al dirigente, pero no le da salario a los docentes. Entonces, esta situación que digo que viene de años, porque es muy difícil alcanzar en un año un sueldo digno para los docentes, pero por lo menos que sea un paso importante adelante. Yo le escuchaba a Varadel, evidentemente la posición... Vos decís, pide el 60%... Día, Udova, sí. No, Udova pide 6.400 pesos de salario para los docentes. ¿Eh? Entendemos. ¿A alguien le parece exagerado el reclamo? Era alinear con el salario de Santa Fe, por ejemplo. ¿A alguien le parece 6.400 un salario exagerado para los docentes? Bueno, que lo diga. No, tiran manteca al techo, van a viajar a las Bahamas, van a viajar a Balí, van a buscar el avión en Malasia. No, los docentes con ese sueldo apenas sobreviven. Entonces, esa es la realidad. Entonces, cuando se mezcla la cuestión, cuando se victimiza el gobernador, si el gobernador quiere ser presidente de la nación, tiene que decir qué sueldo quiere que ganen los docentes en la Argentina, porque hoy es responsable de la provincia de Buenos Aires. Pero si quiere ser responsable de la nación, o tenemos que pensar que el modelo nacional de Scioli es que los docentes ganen este año, a fin de año, 4.700 pesos.